Las lluvias que han caído en el territorio nacional han vuelto más peligrosas las vías para la movilización de los conductores. La velocidad es uno de los factores más frecuentes en los accidentes vehiculares, por lo que se debe prestar atención a las señales de tránsito y demás recomendaciones, indicó Carlos Adán Rodríguez, especialista en higiene y seguridad ocupacional. Uno de los factores que tenemos ahorita es la lluvia. Estamos claros que las informaciones a nivel oficial, que son de dos semanas las que vamos a tener lluvia, lo que hace más peligrosas las vías. El creer que yo puedo desplazarme con la carretera con agua a como yo quiera, arriba de 60, 80 kilómetros, pues esté equivocado. La velocidad es uno de los factores más frecuentes en los accidentes vehiculares. Creo que hay que atender un poco más y poner más atención a las señales de tránsito, a las recomendaciones que se están dando, porque la accidentabilidad en las vías está superando ya las estadísticas. Estamos por arriba de lo normal, casi un 20% adicional de los accidentes comparando al año pasado. Yo creo que hay que tomar alguna precaución y evitar desafiar mientras llueve salir. Igual los motorizados, si está lloviendo, tienen que resguardarse, no retar la naturaleza, venir y meterse en una calle donde hay agua, porque hay calles que tienen hoyos, hay un sinnúmero de cosas que pueden pasar, que el agua las tapa y ahí se puede dar un accidente. Rodríguez dijo que hay que capacitar a los colaboradores. Recuerden que hoy el nuevo modelo de negocio es el delivery y el delivery es uno de los que se mide con tiempo, la rapidez es uno de los estandartes de la atención al cliente. Por consiguiente, el motorizado o la persona que va a dejar el delivery va a desafiar un poco la velocidad. Entonces sí hay bajas en el aspecto laboral y yo creo que hay que capacitar a nuestra gente y por lo menos tener alerta de cómo conducir a la defensiva para evitar los accidentes. Noticias 12, Darlene Tellez.